Conquistaste tu mi vida, me llamaste por mi nombre Me elegiste de entre muchos, sin ser yo el mejor hombre Miedo tuve, lo confieso, miedo tuve a responderte Sin embargo tu me diste, la confianza y la paz Dame lo que me pides, pídeme lo que quieras Yo seguiré tus huellas al caminar Te doy mi juventud Jesús, te entrego mi amistad Señor Y que siempre se haga tu voluntad Inexperto e inmaduro está mi corazón Con pecados y defectos me presento hoy Señor Que mi corazón sea semejante al tuyo Pues yo quiero ser apóstol, sacerdote quiero ser Dame lo que me pides, pídeme lo que quieras Yo seguiré tus huellas al caminar Te doy mi juventud Jesús, te entrego mi amistad Señor Y que siempre se haga tu voluntad Pues yo quiero vivir en tu voluntad Te doy mi juventud Jesús, te entrego mi amistad Señor